Oh, oh, del Mal Records Mucho flow baby, rap Mucho flow baby Este 7 de rap Aprendo de mis errores, pero no los cuestiono porque aprendí de ellos Y encima lo hice solo, así que yo los controlo No siento más temores, dejé los vigores y las cajas de malboro Ahora tengo que hacer lo que yo más quiero No tengo frenos, yo soy bueno, el mal es veneno Ves que yo tengo el flow bello, el endolo transmite Adicto al hip hop, desde pequeño me centro en esto Coros practico en este rap, lo suelto con destreza Leyendas en el rap usarán bien su cabeza Alteza, como quiere que le recite mi prosa rabeza Solo vienen a mostrarme sutilezas Yo solo quiero tenerme, no quiero perderme La muerte no me persigue, tengo mucha suerte En realidad lo tengo, me envencerás, es lo cierto Tocando tu corazón para que seas paciente El corazón se detiene, no sé para qué vienes El meme lo compartes, pero arte tú no tienes Es viernes y mi cuerpo lo sabe, pues lo supo siempre Tengo los ingredientes, que pasa el siguiente El corazón se detiene, no sé para qué vienes El meme lo compartes, pero arte tú no tienes Es viernes y mi cuerpo lo sabe, pues lo supo siempre Tengo los ingredientes, que pasa el siguiente Marchémonos de este lugar, voy a jugar con Hot Wheels Marquémonos un buen rap, que suene como Lofty Al Dementor le hago un Patronus Y un rayo pague el oro, el reino de la tormenta Pa' que quede como los zombies El mejor amigo del hombre, los perros y los gatos Yo tengo cuatro, quisiera más, pero el sueldo no me alcanzó Avanzo rápidamente, mientras grabo en mi cuarto Me parto de risa, con lo que canto Género impactos, mis letras se reciclan Pero sin las papeleras, lamentan sus fallos Pero luego no perseveran, mente enteras Sé que guerras contaminan tierras Rap de verdad, rap por excelencia Sientes mi presencia, no perdí la esencia Esta es mi demencia, con inteligencia Me investigas porque tengo mi conciencia Aprende de mi estilo, verbos son potencias El corazón se detiene, no sé para qué vienes El meme lo compartes, pero arte tú no tienes Es viernes y mi cuerpo lo sabe, pues lo supo siempre Tengo los ingredientes, que pasa el siguiente El corazón se detiene, no sé para qué vienes El meme lo compartes, pero arte tú no tienes Es viernes y mi cuerpo lo sabe, pues lo supo siempre Tengo los ingredientes, que pasa el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!